De Conrado, Nalex Rockslo, el grillo. Música porque sí, música vana, como la vana música del grillo. Mi corazón eglógico y sencillo, se ha despertado grillo esta mañana. ¿Es este cielo azul de porcelana? ¿Es una copa de oro el espinillo? ¿O es que en mi nueva condición de grillo, veo todo lo grillo esta mañana? ¿Qué fácil es a quien tiene corazón de grillo interpretar la vida esta mañana?